Estamos ya montados en el avión para ir a Buenos Aires, estamos en un avión grandísimo. Ahora consigo estos puestos, miren el espacio que hay acá. Y lo muestro porque como siempre me quejo que no hay espacio, me di un espacio enorme. Viene la puerta de emergencia, ya nos preguntaron en la puerta que si estábamos dispuestos a ayudar a cualquier persona en un momento de emergencia. ¿Qué le vas a decir? Dime qué le vas a decir. ¿Qué no? Dice que sí. Lo único bueno es que estamos cerca del alas, o sea que corriendo podemos salir. Claro, y uno, dos, tres. La función es viernes, hoy es miércoles en la noche, arrancamos a las 10 y 40. Son nueve horas de vuelo, como ir a Europa. Y llegamos al día a las 7 de la mañana. Y empieza nuestra aventura por Buenos Aires, ciudad que amo. Estamos muy contentos. Vamos a ver la gente argentina, tiene unos looks y unas cosas. Si podemos actualizarnos. ¿Qué está pasando en el sur? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué dejó Cristina? ¿Qué? Todo eso. ¿Qué dejó Cristina si dijo algo? Y bueno, nada. Desearles un feliz fin de semana a todos. Estoy seguro que cuando ustedes vean esto no va a ser fin de semana. Va a ser lunes. Va a ser lunes. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana que las agarre con fuerza. La gente argentina es muy clara, por favor. Me traje una faja. ¿Para ponértela caminando para Argentina? Todo fajado está aquí. Te voy a decir que tengo lo que estoy seguro por una cuestión de retención de mi vida. Miren esto, miren esto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás borracho. Mira, 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 mira. Empapelaron Buenos Aires, ah. Cuando veníamos al hotel, que nos traían al hotel con el conductor, el chofer que nos traía, con el muchacho este Jumber. Después de tener esa disertación político, político de vivienda, político país, político extranjero, de nuestras vidas, los venezolanos afuera, en el exterior, y lo que pasa en Argentina, y lo que pasa en Venezuela, y lo que pasa con todos. Sí. Todos estos gobiernos tienen el mismo corte. Como Dilma, meten a toda su familia, a todos sus amigos. Acá están todos metidos ahí. A los amigos del partido, a los amigos del otro, y entonces crean puestos, y vamos a crear un puesto otro, y otro puesto, y otra sección. Tanto que sus sobrinos, los narcos sobrinos, tienen pasaporte diplomático. Toda su familia tiene pasaporte diplomático. O sea, nosotros somos la muestra de un gobierno que no funciona. Porque si no, los venezolanos no estuvieran fuera. Yo no conozco a ningún noruego que se vaya en balsa a ningún lugar. Ni suizo, ni sueco. Esa gente no sale en balsa. Literalmente ya hay un balsero que se ahogó, digamos. En Aruba. Eso nunca en mi vida yo lo había oído. Se había ahogado por huevón, por marihuanero, porque se va a surfear. Por, por... Porque lo que sea. Porque se fue a hacer el amor a la playa con la novia. Pero nunca porque quería escapar. Jamás. Un venezolano se fue a aventurar en el mar. Bueno, estuvimos haciendo nuestras propias excetaciones también. Ustedes no se crean. Llegamos a la conclusión que... Estos países no van a progresar. Que si seguimos así, no vamos a progresar. Son bastante izquierdas. Entonces la gente que tiene... ¡Ay, carajo! ¡Laura Pero Justo! ¡Ay, carajo! ¡Laura Pero Justo! Una familia muerta, ven. ¡Camina! ¡Yo, Aracio, Lalo, ven! Yo dije, me llevo el tren, pues. ¡Loco rico, Maruca! ¡No jodas! Yo dije, momento tren. Momento una pistola. Y ella tranquila. Ella tranquila. ¿Y el de la moto? Que sí, que sí. Que sí, sí. Me hicimos el cardio el día de hoy. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Estuve de aventura con George Harris. Que casi no... Que casi siempre estudiamos aventura conmigo. Porque se oye que emociones muy fuertes. Esta fue una emoción muy fuerte. Esta fue una emoción muy fuerte. Esta fue una emoción muy fuerte. ¡Epa! Yo no creo en nada esa vaina. En nada. Yo creo en la gente que trabaja. En la gente que trabaja. En la gente que pasa eso. En la gente que mueve ese culo. Y en la gente que se merece sus cosas trabajando. Más nada. Esa guabanaje de que... No, que uno... Un... Un plan social para la ayuda. No, no, no. Un plan social para la ayuda de la gente que tiene la verdad necesidad. Pero que demuestre que tiene esa necesidad. Y que también mueve ese culo. No es que te voy a regalar la casa para que tú sigas pariendo muchachito. Para que tú sigas llenándote de deuda. Para que tú sigas de vagabundo. No, no. Yo te voy a pagar. Te voy a ayudar con tu casa. Te voy a ayudar con tu casa. Pero, pero... Mueve ese culo también, papá. Porque no todo puede ser merecido así, gratis. ¿Entiendes? Esa es la idea de estos países. Que es el pobrecito yo, la víctima. Es que yo no tuve la misma oportunidad que tú. Pero hay un montón de gente que sale de los barrios que en los tipos se hacen unas cargas maravillosas. Pero bueno, estamos en Buenos Aires. Nos encanta Buenos Aires. Mira que bello eso. Una bancita. ¿Qué? Es como un jardín. Es un jardín de colores. Parece una tableta de colores. De cuando se va la señal del televisor. Mira, mira, mira que lindo. Yo comí aquí con Elo. Cuando vinimos en el 2010. No, no. Tenemos que ir a la Plaza Serrano. Él dijo son como 10 cuadras. Pero estas 10 cuadras no las entiendo. Por eso es que la gente aquí está fraca porque camina. Esto es Palermo, señores. Aquí hay un montón de tiendas de diseño. Nos estaban contando justamente que esta es la zona como, digamos, menos favorecidas de Buenos Aires. Y la tomaron como los diseñadores, como la gente trendy, la gente cool. Y ahora se convirtió en una zona, bueno, donde todo el mundo quiere vivir. Y aquí hay un montón de sitios, barcitos, lugares. Que esta es como la zona. Yo me quedé a una cuadra de esta plaza. Entonces, claro, este era el punto de encuentro. Tú tienes que entender la vida que yo he tenido. Es una vida muy fuerte. Esta plaza, aquí nos encontramos cuando vinimos. Con César Muñoz. A las 2. A las 2. 10 de la mañana. Ah, pero pues bien. A esa hora estamos, pero hoy podemos rumbiar. Yo pensé que me ibas a decir, a las 7 de la mañana es la primera entrevista. No. A las 7 de la mañana es que hemos hecho juntos, aparte de llegar a algún avión. Bueno, Laura, ¿te acuerdas cuando trotábamos en esa época? Que salíamos a trotar a las 6 de la mañana. ¿Podemos meter en algún bar? Dime tú. O sea, en el que gustes. Todos estos son bares. Yo me zampeé. Yo no voy a decir lo que me zampeé. Me zampeé 4 facturas. Pero no, las facturas más bien te deberían rebajar. No eran de papel. Eran de manteca. Así le llaman. De grasa. Me das dos de grasa y dos de manteca. Y tú dices, me estoy metiendo manteca al cuerpo, coño. Ellos le llaman por el nombre. No se andan con huevona. Sí, la gente aquí. Dulce de lechosa. Manteca. Mira que estoy en Caracas Bar. La luz nos está afectando bastante en la mente. Pero si no sale oscurísimo. Estamos en Caracas Bar. Aquí está Eli. Saludos a mi papá. Eli estuvo en la cárcel aquí en Buenos Aires. Sí, pero yo salí. Ya fui libre. Estuvo por algunos problemas. En fin, la tabla de mi vida. Con menores de edad. Habla de eso. Yo empecé a hablar. Yo conocí a Eli. Ella estaba, me acuerdo en ese momento, trabajando en La Mosca. No, en La Libertador. Tenía un puesto de estampista. Estampista de la alca de Miguel. En La Libertador yo le di mucho. Mucho placer. A él está en La Libertador. Si vienes a Buenos Aires, es una ciudad tan grande, tan vasta. Hay tanto que conocer que la gente se cansa de estar en transporte público. Tengo que agarrar el taxi del otro. No sé qué. Alquila mucho carro. Aquí dicen el autito. Entonces, si vas a crear el autito, tienes que ir a donde está Eli. Surcar Rentacar. En la página web. www.surcarrentacar.com Y aquí está Eber. Eber salió de las pausas de Maracaibo. ¿Se llama Maracaibo? Bueno, se vino para acá. Tiene un año acá. Un año, un año. Tiene un año acá en Buenos Aires. Organiza eventos. Ha montado ya varios artistas venezolanos acá en Buenos Aires, lo cual es maravilloso. Eber es un gran pana. Y obviamente, bueno, pueden contactarlo a través de sus redes sociales para toda la gente que venga a Buenos Aires y pedirle datos. Este tipo está conectado. Esta costilla de marihuana es machadita. Sin pepa. Este lugar, que es increíble, les recomiendo de corazón. Caracas Bar, aquí en Buenos Aires. En la calle Guatemala con Borges. Guatemala con Borges. Y estamos con el dueño de Caracas Bar, que nos echó el cuento de que él vendió marihuana. Para poder abrir este local. Nos servieron unas arepitas también de carne mechada, de queso, de reina pepiada. Tequeños. Unos tequeños que son como de hojaldre. Con una salsa especial verde, que me encantó. Y luego nos servieron una parrilla, que viene como una cazuela con papas fritas. O sea, una cosa como gourmet. No creas tú que es una cosa por allá que tú vas a conseguir. Es el pueblo tuyo. Una cosa gourmet. Eso todo se encarga el señor que está aquí detrás. Que no es policía. No es policía. Ni es la migra. Es el que se encarga de la parte toda gourmet del bar. Y bueno, es tu nombre. Es parte del equipo. Es parte del equipo. Cuando quieran visitar Buenos Aires y quieran comer comida venezolana. Aquí comen comida venezolana con un twist. Así que, te quiero. Y miren quién está en la marquesina. Miren quién está en la marquesina. Ajá. Muy bien. Muy bien. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien. Ah, no. Pero esto es un unión general armenio de beneficencia. Es el barrio armenio. Miren la entrada de la sala. No se lo imaginara. Centro armenio. ¿Tú no eres armenio? No, soy uno de los pocos que no sabe armenio. Ok. Buenas. Qué bonita. Estamos en el microcentro de Buenos Aires. Que es lo máximo. Aquí está el cabildo. Donde se dio el grito de la independencia. Esta es la plaza donde vienen las mujeres. ¿Qué hacen? Ahí tenés. Ahora hay un asentamiento toba. ¿Toba? ¿Qué es eso? De los indios tobas. Ah, yo no conozco los tobas. Conozco los Yanomami de verga mejor. Allá está la Casa Rosada. Ese edificio allá me encanta. El de la esquina. Mirá lo que es. La cúpula verde. Sí, el de la cúpula verde. Tampoco sabes, ¿no? Te la estoy en marzo. Exacto. Tú estás en marzo, marzo, marzo. Para ti, marzo, marzo, marzo. Abril, mayo. Vamos en abril. Ahí está la Casa Rosada. Donde estaba la bichita de la Kirchner. No, no, no. Ya estamos en otro país. Y se fue. La madre esa se fue. Se fue, ya se fue. Gracias a Dios. A la catedral, ahí donde estaba Panchito. Ah, vale, vamos. Ah, es esta la catedral. Ahí donde estaba Panchito. Ahí estaba. Y le pusieron también toda la... Enfrente le pusieron... Las bardas estas, las barricadas. No lo había visto. Sí, ¿por qué? Para que no se lo vayan a dejar Panchito. Eso. Mira el obelisco. Ahí está el obelisco. Espectacular el obelisco. Dice por favor lo que es. Mira esa puerta. Te lo estoy, por favor. Mira esas puertas. Espectacular. Y aquí montaron la barricada. Y aquí montaron la barricada. Y aquí montaron la barricada. Estamos entrando, estamos viendo al cementerio donde está Evita, que es un punto super turístico aquí en Buenos Aires. Esto es lo que se ve de afuera. Y estamos viniendo porque como es tan turístico, entonces para que Laura lo vea. Ya yo lo vi Laura porque yo conozco todo. ¿Vas a conocer Evita conmigo? Todas las gárgolas están aquí. Todas las amigas tuyas. Todas las amigas estoy a las que llamamos las gárgolas. ¿Te acuerdas de las gárgolas del barrio? Esto es un aparato tecnológico. Estamos en la típica asadito, asadito argentino. Natalia es mi hermana perdida. Soy la hermana. Hermana de... Si somos igualitas. Si, mi amor, hemos vivido tantas cosas, tantas borracheras. ¿Te acuerdas cuando bebíamos tanto? Ahora ya no, era pura agua. Ahora pues si. Bueno Natalia tiene un chamo. Nosotros vivimos en los 90. Si. Que fuerte. Si. ¿Tú viniste en el 98 por acá? Si señor. Yo decía que bola. Te viniste y ni siquiera estaba este tipo lanzado a la presidencia. No, si se acaba de ganar. Ah, y tú dijiste partida. La largada es mala. No fue tan consciente. No hemos desayunado. Yo estoy harto de la comida vegetariana. Estoy harto de la comida vegetariana. Si hay algún vegetariano que en este momento está viendo el show. Mira, I'm sorry, I'm sorry. A mi . ...8... ...8... ...8... ...8... ...8... ...8... ¡Aquí estamos con mi gente de Buenos Aires! Gracias, mi gente! Los amo, cuídense mucho, Dios los bendiga! Llegando en breve a Santiago, gracias a toda la gente de Buenos Aires, gracias por el recibimiento, por los obsequios, por los regalos, por el cariño, por los mensajes, por todos los mensajes que nos hicieron en el Instagram, en el Snapchat, gracias por llenar la sala y para todas las personas que se quedaron fuera, porque hubo muchas personas que se quedaron fuera, vamos a regresar con un típico, yo creo que a finales de año, el último trimestre del año, te quiero.